Buenas tardes de nuevo, buenas tardes, nos encontramos en la plaza de las palomas, como se le conoce, en la pura entrada a México, y aquí se está desarrollando pues más, más manifestaciones. Entonces, una gran cantidad de personas que permanecían en aquel lugar, pues aquí están con pancartas, con gritos, solicitando el apoyo de las personas que van a los Estados Unidos para que con los tijinos los apoyen. Es parte de lo que se está viviendo, después de que fueron desalojados del tren, se ha unido más gente, y me están comentando, espero que se alcance a escuchar bien lo que estoy diciendo, a pesar de que hay mucho escándalo por el claxon de los vehículos, confírmeme por favor. Gracias compañero. Bueno, vamos a la Garita, a la Puerta de México, de nueva cuenta, vamos a ver qué es lo que, vamos a ver cuánta población logra reunirse, y esto aparentemente continúa, ¿no? Esto continúa, continúa aquí en Nogales, a pesar de la presencia de los policías. Ya, fíjense que no hay líderes, esta gente se unió espontáneamente, vamos a ver qué sucede en este lugar. Ahí viene toda la gente, vean usted, todo el contingente de personas que vienen de este lugar, y parece que esto alborotó y estalló. Dile que yo soy el mayata de Peña Nieto, jamás seremos vencidos. Arriba la gasolina. Un mensaje para todos, si el pueblo está unido, el gobierno está vencido. Bueno, ahí está escuchando la voz de los jóvenes también, vienen de la Garita, vamos a ver qué sucede. Esta acción la habían tomado anteriormente, pero ahora el número de gente es mayor, después de la resistencia que estuvo anoche con un número muy reducido de personas. viene una gran cantidad de gente contingente a tomar de nueva cuenta la aduana, la puerta de México, y a realizar lo que anteriormente se había comentado, ¿no? Bueno, aquí las cosas, para este grupo de jóvenes ahí que están en un afán diferente, cuando esta resistencia se ha mantenido en forma pacífica, ya cerraron inmediatamente la garita, la cerraron en cuanto el contingente arribó a este lugar, cerraron, cerraron la garita. Hay algunos golpes a la unidad, y pues, existe algunos grupos también, que en cierta forma quieren inestabilizar este movimiento que ha sido pacífico. ¡Quiten los carros, perros! ¡No insulten! ¡Cáigan sus provocaciones! ¡No insulten! ¡Somos gente de paz! ¡No hay que pagar en su red! ¡No violencia! ¡No la violencia! ¡La agresión los va a llevar al voto, es lo único que va a pasar, muchachos! ¡Mucha pacífica! Bueno, no vamos a cortar, nos vamos a mantener, nos vamos a mantener en esta transmisión, en estos momentos, estamos en vivo, han tomado la puerta de México, pero se encuentra cerrada. Pusieron, establecieron dos unidades patrulla, dos unidades del comercio exterior, para cerrar de nueva cuenta y bloquear el acceso de México a los Estados Unidos. Compartan la publicación, estamos en la puerta de México, estamos en vivo y gracias a las personas que se están conectando de diferentes partes del territorio nacional. Esta es una respuesta al alza del precio de la gasolina y una reacción en cadena que se ha suscitado en diferentes partes del país. Bueno, están planeando, de alguna manera, van a concretar, ahí vienen los agentes, hacia este lado, ahí vienen los agentes de este lado, y pues va a haber de nueva cuenta, represión. Es muy superado el número de policías por la gente que viene a este lado. Y estos son los brotes de violencia que se están suscitando en este lugar. Son muy pocos los elementos de la policía. Fuera, fuera, fuera. Las cosas, pues, bastante tensas aquí, en la frontera. Viene el refuerzo de este lado Las cosas parece que se complican Algunos manifestando que no quieren casos de violencia Bueno, llegan aquí el equipo antimotines Con los escudos y los cascos y los toletes Hay que estar atentos a esta transmisión No vamos a cortar Le está combinando a que la gente A que se hagan para atrás A que no a la violencia Como se ha mantenido esta Como se ha mantenido esta marcha La gente está mencionando que se hagan hacia atrás Que se hagan al exterior Para tratar de evitar algún roce con la policía La gente está combinando que la manifestación sea pacífica de alguna manera Después de haber tomado la puerta de México en estos momentos La situación parece que por momentos Parece que por momentos sale de control Se cierra la narita Y estas son las incidencias que estamos viviendo en estos momentos La situación bastante, bastante tensa aquí en Nogales, Sonora Aquí está una barrera formada por elementos de la policía estatal Y de la policía federal Momentos de tensión La contingente de la gente Es muy superior Muy superior a las personas que fueron ayer pues desalojadas Eran aproximadamente 20 personas Y el llamado de la gente es hacia el pueblo En estos momentos Aquí está una barrera Y van a proteger a lo que es la línea Van a correr de este lado Para impedir que tomen Que tomen este lado de la línea Primero brote de violencia Hay ya algunos empujones Y esto sale, sale de control Está saliendo de control Hay golpes ya La cosa sale de detención La cosa sale de detención Hay niños, hay niños Ahí está un niño 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hay golpes en este sector también. Se está refugando. Se está refugando. Y niños. ¡Eso es! ¡Eso es! Están negándose la planta. Impresionante lo que está pasando aquí. ¡Nomás tapen! ¡Dos putos apuntes! Compartan la transmisión y vean lo que está sucediendo en la frontera de Nogales. Hay golpes. Hay empujones. Y esta es la resistencia que acaba de salir de control aquí de la frontera. ¡Dos putos apuntes! ¡Dos putos apuntes! ¡Dos putos apuntes! ¡Dos putos apuntes! Esto sale de control en esos momentos. Hay golpes. ¡Dos putos apuntes! ¡Dos putos apuntes! ¡Nosotros no! ¡Dos putos apuntes! 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 los brotes de violencia esto está saliendo de control aquí en la frontera de Nueva Delhi es importante que compartan esto que está aconteciendo aquí en la puerta de México, viene el grupo antimotines y a la expectativa también en los Estados Unidos hey, pueden usar la fuerza allá allá nos van a matar allá pueden usar la fuerza letal no crucen, no lo hagan se acercan esto ha salido del control este ha salido del control las cosas han salido del control las cosas han salido del control en estos momentos aquí en la frontera ¿dónde está su pinche lealtad al pueblo? ¿dónde está su pinche mexicanidad? ¡atáquenle al pueblo hijos de su puta madre! ¡el pueblo los va a atacar ustedes! están formando en línea para realizar otro replegue viene hasta acá a replegar y aquí va a haber otro choque entre los mismos ciudadanos y la autoridad que viene con escudos y toletes esto está esto es la gente que nos protege de violencia y aquí está lo que está sucediendo hay una cadena de personas una cadena humana que ha tomado de los brazos tomado de las manos y esto ya se les fue se les fue de las manos esto se les fue de las manos no, no puede traer armas no, no puede traer armas no puedes traer armas no estamos armados ¿para qué? no, no, no guardes si te quieres sirvente no te estoy haciendo ningún daño a ti no te estoy haciendo ningún daño Nogales, honora estamos en Nogales, honora en la puerta la puerta de México en la garita internacional esto ha salido de control en estos momentos esto se le dio de control esto se le dio de control fue una línea muy cercana son anti-mexicanos como ustedes al infierno van bueno, el grupo de la policía se replegó está en filas está con los toletes está con los escudos protegiendo la salida hacia el otro lado no queremos violencia nosotros vamos a tratar de calmar a los chavales este movimiento se había se había mantenido sin violencia hasta estos momentos que hubo los primeros brotes de violencia aquí en la frontera compartan esta esta publicación que llega a todos los rincones del estado todos los rincones del país esto está sucediendo en estos momentos en Nogales nos hacía falta una chispa para detonar esta inconformidad y algunos grupos también que se unieron a esta manifestación que hoy fue cuando se estableció el mayor día violento en esta en esta ciudad no somos los otros va a ser otra gente porque hay inconformidad y ustedes también están inconformes nomás que ustedes también tienen que cumplir con su trabajo al igual que nosotros ¿verdad? eso no se trata de violencia ni mucho menos no, pero digo que hay gente que sí se abusa porque andan en bola y sí se abusa pero el problema también es de ustedes el problema ustedes también trabajan aquí nosotros también trabajamos y yo creo que no estamos bien pero se mantienen aquí está el grupo de la policía de la policía estatal de seguridad pública con equipo antimotines voy a alejarme para que vean la barrera que se ha formado sigan compartiendo la publicación esto por algunos momentos salió al control hay niños hay personas también que fueron golpeadas que fueron arrastradas en la trifulca con los toletes con los escudos que traen los policías estatales una persona intentó brincar a los estados unidos por favor así hicieron la noche tranquilos y se llevaron a mi papá está detenido por algo que no hizo porque no cometió ningún por estar manifestando sus pensamientos aquí estamos unido no más ya no queremos que le agarren a ningún objeto y nos vuelvan a encerrar simplemente queremos me quito está harto yo se me ingresaba y estoy harto las filas y piensen un poquito por la ciudadanía chamaco todos tenemos un futuro porque no nos estamos es un grupo que ya se replegó se replegó hacia el sur pero fue momentos bastante bastante tensos los primeros brotes de de violencia y esta situación salió de control por momentos aquí en la frontera de Nueva Gales ahora se respira una intensa una intensa una intensa calma una tensionante calma hay algunos gritos algunas inconformidades pero no hay diálogo no queremos que los golpeen a ustedes tampoco son humanos aquí no queremos que nadie salga agredido nadie tiene derecho sabemos que lo mejor te paga lo mejor te paga lo mejor te paga lo mejor te paga por eso estás aquí no puede creerlo no puede creerlo no puede creerlo no puede creerlo estos son principales los que son 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 pues en lugar de andar en las pañadas con todo respeto en lugar de andar allá con la gente se ha mantenido como un movimiento sin violencia hoy hubo los primeros no queremos que nos dé la cara alguien del gobierno para que nos resuelva y nos dé una explicación lógica de por qué tantos abusos contra la sociedad en lo que es la economía ustedes como manifestación estarían dispuestos a moverse si alguna autoridad del pueblo llegara a dialogar con ustedes claro que sí siempre y cuando se nos dé una solución queremos una respuesta estamos sin violencia por favor no nos manden más policías a que nos provoquen porque eso es lo que están haciendo ustedes están están en la mejor disposición de quitar el bloqueo si alguna autoridad viene a dialogar con ustedes así es y que nos devuelvan a los tres detenidos que se llevaron en la madrugada entre ellos a una muchachita enferma de sus propiedades mentales mira ahorita nos enlazamos a Arizona rompieron hasta la bandera que estaba ahí estirado y agarraron la bandera nos enlazamos hacia Arizona bueno esta es parte de lo que se está viviendo se replegan un poco se replega un poco el grupo ciudadano hay empujones hubo golpes hubo agresiones se acerca un poco la barrera de los policías con los escudos para defender los derechos de los ciudadanos no para que los robe y le comento una persona intentó cruzar brincar la línea internacional en esos momentos fue detenido allá del otro lado de la frontera bueno la aportación de armas es ilegal en un hecho antimotín ¿cuál es la diligencia que ustedes están haciendo aquí? oye pero va con el muchacho toda la noche no hablan ustedes son los responsables pero traen toda la fuerza para los ojos aquí sí claro por supuesto son muy valientes han formado una cadena humana empiezan tomen su distancia o sea díganle a la gente hasta donde pueden llegar a manifestarse y la gente se va a manifestar ahí nada más ustedes pongan el orden si ustedes son agentes del orden pongan el orden ustedes son los que cerraron vas a dar entrevistando a ver si ustedes son los agentes del orden vamos a poner el orden díganos hasta donde quieren que la gente se esté manifestando en el momento en el que ustedes establezcan un límite en el cual la gente se puede manifestar no van a volver a pasar estos brotes de violencia así que denos ustedes la orden donde quieren que nos manifestemos ah bueno entonces nosotros si nos los dejas a nuestro criterio nosotros nos queremos quedar acá porque este es territorio mexicano entonces nosotros nos quedamos acá ustedes ahí ustedes hacen su trabajo y nosotros ejercemos nuestro derecho de manifestarnos si llegamos a ese acuerdo muchachos a ver por el pueblo nada más quiero llegar a un acuerdo llegamos a un acuerdo nosotros como pueblo nos manifestamos hasta este punto y ustedes como autoridad que están en su derecho del trabajo de restablecer el orden ustedes se quedan ahí nosotros nos quedamos aquí nos manifestamos que es nuestro derecho constitucional y ustedes hacen su trabajo y ni siquiera ni ustedes se meten en problemas ni nosotros como ven lo hacemos lo hacemos no no van a contestar no van a contestar ah bueno si no pueden hablar no hay una respuesta no hay una respuesta por parte de la policía el sustento jurídico pero no saben que también a ellos les está afectando como ellos no pueden tomar una decisión porque no tienen no tienen la autoridad y ustedes se están traicionando a la gente como ustedes no tienen esa autoridad me supongo que de todo este regimiento hay un comandante quien es el comandante del regimiento no quieren dar la cara no dicen ah bueno entonces ustedes ejercen su trabajo ustedes se quedan ahí nosotros nos quedamos acá y no hay violencia ok y ustedes como empleados del gobierno pídale a su jefe que dé la cara para que nos dé las instrucciones no quieren hablar ah bueno entonces aquí nos quedamos no nos golpiemos ok no nos golpiemos bueno esto es lo que se está viviendo momentos de tensión después de replegar al grupo después de replegar a una gran cantidad de jóvenes esto estalló aquí en la frontera de Nogales lamentablemente esto salió de control estalló en unos segundos y aquí está la imagen que vale más que todas las palabras que todas las imágenes que todo lo que le hemos podido transmitir en estos momentos estamos en Nogales Sonora en la puerta de México hacia los Estados Unidos aquí estamos frente a frente están los policías con escudos y si al otro lado una cadena humana de un grupo reducido de personas así es es una abogada habló con fundamentos legales habló con con conocimiento de causas sobre lo que estaba diciendo lo que estaba informando vamos a acercar nuevamente que hay en el momento en el que tú no estamos drogados como dice está hablando la abogada en el momento en el que tú nos detienes está hablando la abogada la gente hay gente hay gente que no está dando la cara como ustedes que ellos no sé en qué plan vengan yo no me tapo la cara por eso porque usted está bien jefe pero hay gente que viene en un sentido de que viene tapándose la cara no sé con qué fin yo no sé por qué se tapa la cara yo no sé por qué él trae tapada la cara y también lo tendrías que arrestar si estamos de acuerdo que los derechos son mutuos entonces todos destapense la cara también porque si no asumo que él viene bajo los efectos de la droga y el alcohol porque por eso trae lentes y trae la cara tapada usted pide una o hasta donde podría llegar nosotros estamos y nada más estamos dialogando yo traigo yo traigo perfecto todos se van a decir ¿todos ustedes se van a decir trabajar? ok ok perfecto el pueblo que está con la decisión es el que está con la decisión dígale ¿hacia dónde quieres que nos mueva? espérame es que a mi esposo lo tiene hey muchacha por favor muchacha es que a mi esposo lo tiene en allá pero no lo deja de salir ¿por qué? por lo mismo por lo mismo cantamos todos yo yo ya sí puedo ejercer yo ya sí puedo ejercer no pero no está del lado americano está aquí mi esposo mi esposo no toma mexicano o americano aquí aquí hay algo tienen ahí está ¿de qué lado está? de este lado pero allá no tienen entre ellos ¿quién lo tiene? si los pueden no, 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 no allá está el de chamarra blanca mi esposo ¿cómo se llama? elías no lo suelta lo puedes liberar a él ¿lo puedes liberar a él? déjenos actuar nomás lo que yo le pedí ahorita hablamos ya la licenciada ¿qué? ¿amigos tienen culpa? nosotros tampoco nos movemos aquí por acá no nos vamos allá no entregamos en el... déjenos trabajar y ahorita platicamos y me lo liberas a él ahorita hay una negociación o sea, quieres que todo te dejo y ya me vas a dar tú déjame trabajar nada más déjame manifestarme dame el muchacho déjame manifestarme dame el muchacho ¿cuál de las dos cosas? o sea, tú me pediste dos cosas una, trabajar nada más bueno, tú me pediste dos cosas me dices que me moviera me pediste que me moviera y que te dejáramos arrestar a las personas que tú calculas que le vas a implementar cargos dime qué cargo tiene el muchacho ahorita lo ven te dejo trabajar ¿qué cargo tiene él ahí? ¿a qué hora? yo cuando te lo llevo ese es tu trabajo ¿qué cargo tiene él ahí? se lo van a llevar ya no lo van a dar espérame, espérame yo hago tu trabajo y yo hago el mío como abogada dime qué cargo tiene mi cliente nosotros le vamos a presentar el IPH cuando se turna se le va a presentar el IPH y ahí vas a ver ¿pero por qué lo aturna? a él ya se le dieron los derechos déjeme trabajar ¿bajo qué cargo? como le dije déjeme trabajar y ahorita lo vamos y la malas solicitud que le pedí como usted dijo pídenos algo yo le pedí déjennos trabajar y usted vamos pidiendo que suéntenas nomás vente para acá para que nos notifiquen cuando él vaya para allá y estemos ahí si le pagas yo le pedí permiso al muchacho le dije dame permiso le dije para ir por mi esposo que se venga para acá dejo que no se lo van a detener ahorita acabo de sacar a otro muchacho no te preocupes lo acabo de sacar del C4 ahorita también sacamos a él ok vamos a dejar vamos a dejar mira porque nosotros somos más inteligentes y somos más civilizados exactamente dejemos que ellos hagan quieres probar un punto prueba que tú eres más gente que ellos ¿estamos? nada más nos movemos poquito más inteligentes más preparados esto fue lo que esto es lo que está aconteciendo lo que está ocurriendo aquí en la frontera Nogales por momentos la situación salió de control salió de control en unos en unos segundos se cruzó esa línea tan delgada que existe entre una resistencia pacífica y una resistencia con violencia hubo brotes hubo golpes hubo personas también lesionadas y aquí la situación se encuentra un tanto con tensión todavía vamos a permanecer con esta transmisión espero que que la carga aguante y los datos también del internet porque ya tenemos más de una hora realizando esta transmisión sigan compartiéndola sigan compartiendo las diferentes y pues esto ha salido de control ahí viene el grupo avanzando avanza el grupo hacia el sur cerrando y formando una especie de U para para poder resguardecerse en este en este sector que pasa con el internet ¿eh? con el internet ¿eh? con el porto ¿tú? están golpeando en este sector en este sector cerrando las filas ¡Esto sale de control! ¡Esto sale de control! ¡Esto sale de control! ¡Esto se repliega en estos momentos! ¡Vamos a correr de este otro lado! ¡Esto sale de control! ¡Van a sacar a uno y a agarrar a uno! ¡Vamos! 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 horas de nueva cuenta. Los informes nos dicen que han tomado de nuevo las vías del ferrocarril. Han tomado las vías de nuevo en esta mañana que se torna bastante violenta con los primeros brotes de violencia. Cargaste. Y les comento si por algún motivo el perro. Pues que yo sepa no está permitido. De esta manera, esta situación está saliendo fuera de control y hay abusos, bastantes abusos también por parte de la policía. Pueblo, pues únicamente un grupo reducido ya se quedó en estos momentos. Un grupo bastante reducido de personas cuando era una multitud la la que inició este movimiento ya se redujo a unos cuantos. Son superados ahora por los elementos de la policía estatal. Les reitero, si corto transmisión, me conecto inmediatamente en cuanto tenga la señal. Han reportado algún tipo de bloqueos. ¡Ey, ey, ey! No, este es el aire. ¡No, ayá, está malajante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Impresionante lo que está pasando. Ante una clara trató de jalarlo hacia donde se encuentran los escudos, trató, pues está grabado, jalándolo hacia adentro. Ese es el comportamiento también de las autoridades en estos momentos que claramente no están preparadas para ese tipo. De situaciones. Hay personas armadas también. Hay personas armadas. Dentro de un motín hay personas armadas. Cuando esto implica una clara violación a todos los tratados internacionales y de seguridad, el que las personas estén armadas, eso no es permisible. Son dos canes, dos perros que tienen estos momentos también. Se crecieron las manifestaciones en todos los Estados Unidos y el mismo gobierno mexicano. Esto es lo que está sucediendo. Una clara muestra de una agresión en contra del pueblo. Con los escudos, golpeando y bloqueando ahora el tráfico. Por eso mismo se despojaron o se libraron las órdenes de desalojo cuando están golpeando al mismo pueblo y con los perros al frente. Este es la autoridad mexicana. Estos son los policías mexicanos. Y que esto trascienda a diferentes partes del país. No pueden traer armas y traen armas. Aquí un joven con un niño en brazos. Son estatales, son de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y esto salió completamente de control. Los brotes de violencia y una gran cantidad de agresiones de parte de los policías y de parte de los ciudadanos. También hubo brotes de violencia. Entonces, ¿qué están haciendo aquí ellos? Así mañana, déjala allá, a ver si te hagan unas merecidas. Ellos no tienen el dolor que tenemos nosotros. Hijo de su puta madre, como si su madre no nos fuera a pagar la gasolina igual que usted, que nosotros, pendejos. ¡Te da mucha risa! ¡Te da mucha risa, dime! ¿Dónde ves dos? ¿Para qué apoyas? ¿Para qué apoyas? ¿Para qué apoyas? ¡A su puta madre, pendejos! ¡Usted mismo defiende la causa de que nos están tirando! El apoyo a la comunidad es muy limitado. Iniciaron y se aproximaron a la garita una gran cantidad de personas, pero ya se limitó. ¡A su puta madre! ¡A su puta madre! ¡Pendejos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo están llevando? ¡Ay, nos mandó la pabruvilla y el potrillo nos trajo para acá! ¡El potrillo quiere estar aquí también! ¡El cabrón! ¡No dice que quiere aguantar la bronca! ¡Mexicanos! ¡El potrillo nos trajo desde ayer! ¡Ya los tenía escondidos! ¡Ahorita los sacó en la mañana! ¡El de ayer se vinieron con el potrillo y los tenía escondidos allá arriba! ¡Vengan con nosotros! ¡Únganse con nosotros! ¡Es lo que deben de hacer! ¡Ganan el mínimo! ¡Ganen 100 pesos! ¡Como ganamos ellos! ¡Vamos! 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 están confirmando que el tren, el tren fue detenido, el tren fue detenido, venía ingresando y también fue detenido el tren alternamente a este movimiento, por eso la gente se fue, una gran cantidad de personas se fueron para otro sector. ¿Cómo te puedes, cómo te puedes ir a ejercer derechos a los Estados Unidos? Cuando estas gentes no me dejan manifestar ni a mí aquí, entonces ustedes no deben de caer en provocación porque a final del día esto no va a terminar pronto, a final del día ustedes tienen un objetivo, a final del día ellos van a irse a su casa y va a llegar alguien más que tiene que hacer su trabajo, nosotros hagamos el nuestro, que es que alguien te escuche, no sé dónde está el gobierno municipal aquí, no sé dónde está el gobierno pero al final del día no tienen nada que estar haciendo con estos. Ni ellos con nosotros, ni ellos con nosotros, estamos manifestándonos pacíficamente, ellos no tienen por qué golpearnos, si nosotros vamos y los instalamos allá, ellos no tienen por qué golpearnos, porque nosotros no los estamos golpeando. Está pasando, está pasando. Porque ellos no se están provocando, no se están golpeando. Y si está pasando, usted sea más inteligente que ellos. Sí, está pasando. Pregunta, pregunta, ¿a dónde se están llevando la gente? ¿Dónde está la gente? Queremos a la gente que se llevan una noche. ¿Dónde están? Porque no hay razón de que se los llevan. Yo me comprometo a ponerles abogados a todos y cada uno de los que... No queramos abogados, queremos a la gente que se llevan una noche. ¿Dónde están? No los van a matar como los cuarenta y seis. No hay peticiones cuarenta, sujeme que te voy a contestar. ¿Qué me vas a contestar? Que si no quieres un abogado, ¿cómo los voy a sacar, mija? Es que no se van a sacar, simplemente que se apoyen a nosotros. A los detenidos, a los dos que vienen nervios. Bueno, esto es parte de lo que se está viviendo en esta mañana. Sí, por favor. Sí, 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 gracias. Una mañana lamentable, lamentable lo que está sucediendo aquí en la frontera de Nogales. Y sí, unas personas traen escopetas y eso va contra todos los protocolos de seguridad. No pueden traer armas cuando se realiza un tipo de manifestación. Eso viola cualquier nivel de seguridad en todos los países. No es permitido traer armas. Sin embargo, aquí en Nogales, Sonora, los policías estatales traen escopetas, traen armas de fuego. No pueden traer armas. Justo, acérquense. Nosotros podemos. Los precios, los aumentos Bueno, esto salió de control Durante la transmisión Hace unas horas Inició una manifestación En la plaza En la entrada de aquí a Nogales Y esto Cruzó la línea, hubo agresiones Hubo golpes, hubo personas lesionadas Hubo represión También de parte de la policía estatal Quien permanece Con dos perros Y con armas Y eso le reitero No está permitido en ningún tipo de manifestación No pueden traer Armas de fuego A una manifestación No hay más Apoyo por parte de otras Corporaciones, únicamente el grupo Antimotines que llegó Desde la Capitán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, está aquí Otro descargador de iPhone Estamos transmitiendo en vivo Ya tenemos pasada la hora De lo que aconteció aquí De lo que está aconteciendo Aquí en Nogales En el centro de la ciudad Informes extraoficiales Aquí hay alguna Serie Aquí hay una serie De estrategias Entre ellos Comentarios Entre los mismos Entre los mismos Está lanzando Está lanzando Algunos objetos Un vaso No sé qué fue Lo que pasó muy cerca De lugar Le reitero a la persona Si hay alguna falla En la transmisión Nos conectamos Inmediatamente No nos vamos Hasta que esto Termine Sí, un cargador Pues es que Es diferente la entrada ¿No? Traigo pila Pero no traigo Cómo cargarla Bueno, viene acá Arribando alguien Viene el presidente Está llegando el presidente Municipal ¿Por qué puedo hablar? Pero alguna persona No puedo gritar ¿Por qué aprobaste La reforma? ¿Por qué? No, no ¿Por qué la aprobaste? Estamos buscando Díganse a la gente No, no No, no No, no No, no Estamos buscando Una solución De este problema Y yo quiero pedirles Que nos ayuden Yo no quiero Que en Nogales Ni que en ninguna Otra parte salga Más gente afectada Desafortunadamente Los bloqueos que hacemos Poco le hacen Al gobierno federal Esa es una realidad Daña más a la gente Que trabaja en Nogales Y en el estado Todos trabajamos Todos trabajamos En algunos momentos De perder el trabajo El tema Ayer estuve hablando Con algunas personas Que representan El movimiento Exponiéndole la situación Permiso, permiso Señores, señores Por favor, permiso ¡Salud! Se corren los rumores Que usted votó Por la reforma energética Sí, sí, voté por la reforma Y no es el tema ahorita Claro que sí es el tema Porque eso provocó esto Quiere que podamos A resolver la situación Una disculpa No gale por haber Una disculpa Cuando me des Claro que sí Claro que sí Tiene que ver Estoy trabajando en eso Ni siquiera que me escuchen Yo estoy de acuerdo Nos movieron La frontera Con sube el IVA Y nos están pegando La torre Estoy de acuerdo Con ustedes Estoy de acuerdo Una disculpa Estoy de acuerdo Una disculpa Que deberías de pedir Lo que no quiero yo Es que precisamente Existan más personas Que sean afectadas Por el tema Estamos buscando Una solución En el decreto ¿Quién es ese? 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 ¿Quién es ese tema? En el decreto En primer lugar, en el decreto que se aprobó Existe un margen para que la gasolina esté subsidiada El 70%, ahorita estamos haciendo esfuerzo Exigiéndole a Pemex 70% El 70% total del precio Bueno, yo no soy el gobierno federal Y estoy atendiendo Y soy el único presidente municipal En Sonora y en el país Y se respeta Y me he manifestado en contra Me he manifestado con mucha claridad En contra del tema Lo que quiero es que trabajemos y caminemos Bueno, ayúdenme a caminar en una misma dirección Estoy pidiéndole al gobierno federal que haga válida La aplicación del subsidio del 70% a la gasolina en la frontera Para que pueda bajar el presupuesto Ya el miércoles vamos a presentar el escrito Ante Pemex y Ante la Asociación Nacional de Alcaldes Ayer entregué el escrito que elaboramos Y que ya mandamos a México A dos personas con las que participan en este movimiento Bueno, voy a ayudarles, pero ayúdenme ustedes Dale tranquilidad, Nogales Por el bien de todos Por el bien de todos Porque nos hacemos daño a todos Les pido por favor que me ayuden Ahorita yo platico con ese tema Pero ayúdenme ustedes Y los que están detenidos Voy a hablar con el tema Bueno, son dos personas que están detenidos No, no, no No deberían estar ni uno Ahorita se acaban de llevar Yo les pido que me ayuden a resolver Estoy en la misma postura que ustedes De enojo y de molestia Pero no quiero que les haya en hogares Este tipo de situaciones El poquito turismo que viene Deja de venir Los productos que llegan a la máquina Pero no es por nosotros No, por eso No, no las tomamos nosotros Pero lo haremos Pero yo les pido Bueno, yo les pido Todos sabemos de tu buena voluntad Me explica Por eso Yo les pido Que me ayuden Para hacer el esfuerzo Por eso Yo lo sé Y les pido Bueno Y les pido Y les pido Bueno Y yo la estoy alzando también Lo he hecho Yo me puse en contra El gobierno federal Como autoridad Arriesgándome Que me cancele el presupuesto Y lo que yo le estoy haciendo Y lo hago con mucha gente Quiero simplemente Que no hagamos cosas ¿Quién se va? 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 Dejan espacio de diálogo ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Me pido Me pido Me pido Me pido Me pido A ver compañero Estaban llorando Voy a atender El tema Que ayuden ustedes Ayúden Que no No en este bloqueo Pónganse en la plaza Enfrente del palacio Onde quieran Táperme el obregón Enfrente del palacio No importa Yo los estoy Bueno A ver La única autoridad Que nos está escuchando Y que está transmitiendo Lo que sienten Es su servidor Y lo hago con mucho gusto Y con mucho coraje Igual que ustedes Pero ayúdenme 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 por favor No, no, no No es para que me feliciten Es para que jalemos Para un solo lado Por favor Yo el miércoles Voy a presentar la propuesta Ayúdenme a desalojar Es una vía Voy a hablar con ellos A ver Vuelvo a lo mismo Estoy el mes Bueno Ayúdenme Bueno Ayúdenme 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 Bueno Miren A ver Escúchenme Miren Dejen hablar Un momento Escúchenme A ver Bloqueamos Miren Espérenme Lo pedíamos Aquí ya lo tenemos Hay que escuchar pues Escúchenme A ver No estoy con ustedes Se bloquean Miren Bloqueamos Bloqueamos La línea Dejamos pasar Carros libres Se han pasado Carros chuecos Se ha incitado A que pasen con armas Son cosas que le afectan A nosotros La misma gente A ver Bueno Eso Bueno Son datos Que me arca la aduana Yo no estoy Bueno Les estoy exponiendo Las situaciones Estoy pidiendo Desapoyo La situación está Nada de que sea Presidente Municipal Sino que No estamos Fuera de cuenta Y les estoy dando Del principio Lo sé Y estoy tocando Las puertas Y yo espero Igual Estoy de acuerdo Y me preocupa Y me preocupa Bueno Yo me voy a agradecer Escúchenme pues A mí me preocupa Que más gente Que trabaja Tenga que cerrar Sus negocios Y correr empleados Porque no está pasando El turismo Me preocupa Que Maquilas Cierren sus líneas De producción Aquí en Hogales Y le dejen De pagar a gente Porque no está pasando No está bloqueado No está bloqueado La gente Que está jodida No está bloqueado Por nosotros Aparte se va Casi sin trabajo Miren Tengo Yo quiero pedir El turismo Que va a pagar No va Ayúdenme Ayúdenme Yo los voy a ayudar Son más ustedes Que yo Y ocupo que me ayuden Si quieren Si quieren Que escuchen Estamos planteando Estamos planteando También armar Un amparo colectivo Una serie de cosas Que nos pueden dar Efectos Pero ayúdenos Rectifica primero El error Le voy a hacer una Le voy a hacer una La tempestad No más tú No es el problema Escuchen Escucha tú también Bueno me van a escuchar Quiere que rectifique O es Rectifica Es lo que estamos Escuchando No dejes hablar Yo lo voy a ver Él lo aprobó Él lo aprobó Si aprobé Y se lo sostengo Nada más que no me escuche usted No escúcheme Ya sabemos mucho No pues no sabe Porque no me está escuchando Aquí estamos Ah bueno usted Lo quiere escuchar Yo te estoy escuchando Voy a ver el tema ¿Puedes me ayudan O no me ayudan Ah bueno Échelo en la mano Échelo en la mano Vamos a ver su punto Estamos con el presidente Municipal Bueno ese es un ejemplo Yo aquí estoy en este momento Bueno Yo aquí estoy en este momento Para ayudar Ayudar Para decirles Que en el primer momento Estamos buscando una solución Yo también confío en ustedes Si estoy haciendo asesor Por eso estás donde estás Por eso estás donde estás Porque financiamos el fin Estudienes Me van a resolver El problema Que no te no se hagan ¿Qué? Todos los días estoy ¿Estás entendiendo? Temo Es mucho pedir Es mucho pedir Que te disculpes Con el pueblo de Nogales Por haber votado Una reforma energética No porque no me deja No me deja explicar No contiene un solo apartado De tarifas Ni de aumentos ¿Cuándo fue la última vez que pagaste? Aquí está No léanlo Léanlo Entonces vamos siendo muy claros Vamos siendo muy claros Y los impuestos